hola hola a todo mundo te llamas mi nombre es el ñato desde que nací me llamo así yo vengo a hacerle una poesía a todos ustedes espero que la poesía como a mí me llegó hasta allá a ustedes también le llegue hasta allá fue de algo que me pasó que yo pensé que no me iba a gustar pero me gustó y la poesía se llama qué rico fue qué rico fue suerte tengo la poesía aquí escrita y dice así cuando me dieron aquella vez qué rico fue qué rico fue me dio de espalda al derecho y al revés qué cinco fue qué rico fue no te vayas vuelve otra vez qué rico fue qué rico fue qué rico fue yo estaba asustado porque iba a doler aún así qué rico fue qué rico fue en la primera me asusté en la segunda lo para ti y en la tercera qué rico fue qué rico fue yo me creía todo un hombre pero fue al revés qué rico fue qué rico fue nunca había sentido algo tan grande como sentí en ese momento a ese hombre hay que darle un premio un premio no hay un premio no hay un premio no hay un premio nobel porque él tiene talento me lo hizo anoche y antes de ayer y como es que dice el toro qué rico fue qué rico fue que gracias a todo el mundo yo me ha llegado como me llegó a mí me llegó hasta allá que yo me estoy llorando y cuidado que rito mire el balón de oro ay gracias a todo ay para mi cura y para mi cura muy bueno yo estoy llorando todavía ay 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 es que creo que se lo está perdiendo ay rito ay rito ay rito ay rito cuidado ay gracias a todo ay gracias a todo ay gracias a todo ay gracias a todo ay y ya dale bien ay y ya ay ya ay y